Es que el día de hoy, lo que quedó pendiente de anoche, se va a solucionar el día de hoy. Va a pasar. Buenas noches, señores conductores. Ahí está, tribunal, buenas noches. El día de hoy, habrá un eliminado. Sí o sí. Señor director, por favor. Por favor, muéstrame la toma del Estudio 4. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Dos nuevos ingresos, Mr. G! ¡Sí, yo emita! Recién nos enteraron nosotros acá. Esto es una sorpresa absoluta para los chicos también. ¡Ingresos bomba! Que llegan al programa. Lo dijimos, lo pusimos bien claro. Pero las cartas sobre la mesa, las cosas se están moviendo. Las cosas no van a quedar iguales. La avisada no mata gente, ¿no? Así es. Lamentablemente esto es así. Cuando entra gente, sale gente de su esguerra. Tiene que ver directamente con un tema de nivel de competencia. Lo habíamos venido diciendo. Había que entrado a una evaluación que finalmente hoy sabemos para qué era. Va a tener dos ingresos bomba. Les digo la verdad, yo tampoco tenía ni idea. Yo había visto el estudio, pensé que había una competencia en el estudio de cuatro, pero no. Es el ingreso de dos nuevos personajes a la competencia. Eso lo veremos más adelante. Dos ingresos, la verdad que nos toma totalmente desprevenidos. Señores, tribunal. Explicaré qué pasará con los otros tres. Bueno, importantísimo ganar el día de hoy. ¿No? Empezamos de cero el día. Empezamos de cero. ¿Qué pasó? No entendí. A ver, te explico. Empezamos a competir. Son puestos sentenciados. En el momento que lo determine el tribunal, que puede ser dentro de 40 minutos, una hora, media hora. Ojo, coica, el capítulo de la academia son 15 minutos más o menos. 10, 12, 15 minutos, no sé exactamente. Pero pensemos que dentro de unos 40 minutos aproximadamente podría pararse el tiempo. Averro ética. Averro ética. Averro ética. ¡Gracias!